claramente que aquí en Chile justicia para las mujeres no hay es un fallo discriminatorio ratifico una vez más lo que se ha venido señalando con el caso Nadila aquí en Chile las mujeres no podemos esperar que exista justicia por lo tanto hay que ir afuera y lo otro que es un fallo que a mí me deja claro que en Chile no se administra justicia porque para administrar justicia hay que ser valiente y eso aquí no se da en Chile tenemos jueces cobardes que le lamen los pies a los parlamentarios y mientras eso exista mientras la cobardía exista en los jueces no se puede esperar a la administración de justicia por lo que a cada uno le queda hacer lo que mejor le parezca porque hoy día sale gratis basuriar a las personas exactamente este fallo yo lo voy a impugnar como corresponde aquí adentro porque proceden recursos todavía lo voy a hacer voy a intentar inhabilitar a estos servidores de Fidel Espinosa me refiero a los jueces de la corte de operaciones de Valdivia para que sea la corte de Temúcula que se pronuncie sobre el recurso que voy a presentar que es la instancia que tengo que agotar y luego de ello me voy afuera por denegación de justicia por segunda vez los tribunales de Chile y el estado de Chile a través de los tribunales me han negado justicia lo llevo por dios y esto por dios es